Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos de Tierra Prometida. Pues estamos en un episodio más de Entre Restauradas. Y nos acompaña Alma. Espero que hayan escuchado su testimonio. Y también tenemos su entrevista, que fue hace poco. Pues vamos a empezar con una oración. Moni. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tenernos una vez más aquí. Ante tu presencia. Gracias por todas las bendiciones que derramas en este maravilloso grupo. Te pedimos por todas nosotras, por nuestras familias, por nuestros matrimonios. Te pedimos por todas las hermanas que están en lucha. Para que les des fortaleza siempre de seguir adelante. Te damos gracias porque nos has hecho este llamado a tu servicio, Señor. Señor, te pedimos que nos utilices como un instrumento tuyo de bendición para que todas esas hermanas que están tal vez en duda, que están en esta lucha que a veces se les hace complicada, les dé la fortaleza de seguir adelante. Y sepan que tú eres un Dios de palabra, que tú nunca nos dejas avergonzadas y que tú cumples con tus promesas, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Gracias, Padre Santo, por estas batallas de las cuales tú siempre nos tomas de tu mano. Nos das ese abrazo de papá que solo tú sabes dar con ese gran amor. Gracias, Señor, por siempre estar a nuestro lado, por nunca abandonarnos. Dios, así sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hoy vamos a hablar un poco de cómo restablecer la confianza después de la restauración. Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestro esposo regresó y cómo quitarnos esas dudas de si aún seguirá hablando con la mujer extraña, si puede ser que vuelva a caer. No sé, a veces las salidas que tiene nuestro esposo, pues ya nos quedamos pensando qué estará haciendo, si de verdad se fue a trabajar. Y también vamos a hablar de cómo ellos también se sienten con nosotras en la confianza. Cuando ellos llegan a casa y dicen, ¿será que es verdad que esta mujer ya cambió? ¿Será que no me voy a encontrar con la misma mujer contenciosa de siempre, que me va a estar reclamando, que me va a decir a dónde vas, qué estás haciendo y que me quiera controlar? Entonces, pues somos, son ambas partes y vamos a platicar cómo nosotros estamos restableciendo, porque pues todavía es un proceso, es un proceso largo, no es de la noche a la mañana. ¿Y cómo qué nos ha ayudado a nosotros? ¿Alguien nos quiere platicar su experiencia? Bueno, la verdad que no es un proceso fácil el poder recuperar la confianza. Siempre quedan como que todas esas marcas, ¿verdad? Esas heridas que fuimos sanando poco a poco, pero es como toda herida que sana, pero hay una cicatriz. Y es el tener que entregar todo en manos de Dios totalmente, como aprendemos en este proceso, porque sí, o sea, si llega uno a pensar, pues se fue, ¿dónde estará? Este, o cualquier cosa que hace, uno llega a pensar que ahí otra vez está a lo mejor haciendo sus cosas, lo que sea, este, incluso, pues es que a veces es difícil deshacerse de la mujer extraña, ¿verdad? Porque, pues ellas muchas veces siguen buscándolo, siguen tratando como de tener esa comunicación con ellos, o sea, siguen tratando de, de como a veces querer regresar, ¿verdad? En el caso de mi esposo sí, sí fue así también, aparte que, pues mi esposo tuvo, pues la bebé con la mujer extraña, ¿verdad? Este, y era, pues el perfecto, el pretexto perfecto de ella para poder estar en comunicación. Pero igual también, o sea, iba y de repente se le aparecían lugares en los que mi esposo estaba, pero mi esposo siempre me, me hizo saber eso, yo creo también, pues para darme la confianza. O sea, y entonces, pues yo creo que lo que yo empecé a hacer, o sea, seguir orando, o sea, nunca dejé de orar hasta la fecha, pues sigo haciendo mis oraciones que hacía siempre, este, porque el enemigo, pues no descansa, o sea, él siempre está ahí. Entonces, lo que tuve que aprender es a, bueno, primero que nada, soltar y a confiar en Dios, no tanto en mi esposo, porque mi esposo es un ser humano, igual que pues yo, ¿verdad? Entonces, este, empezar a confiar en Dios, en que él puede, y como él hizo el milagro, pues lo va a seguir haciendo, él va a seguir transformando a mi esposo y trabajando en él. Y es algo que pues yo he visto, ¿verdad? O sea, como ya lo he platicado anteriormente, o sea, los cambios que ha dado mi esposo ha sido así como que un giro total de 360 grados, y yo lo noto, ¿verdad? O sea, gracias a Dios, este, él ha hecho muchos cambios en su vida, pero sigue trabajando en ello, ¿verdad? Sigue trabajando en cosas que, que tal vez, este, sabe que afectaron nuestra relación. Y la confianza la he ido ganando, este, lo fui ganando poco a poco, pero siento que ya me sentí más segura cuando ya lo solté totalmente, o sea, desde, decir, ya, estás en, está en tus manos, señor, tú lo trajiste aquí por alguna razón, entonces, sé que, que tú no me vas a fallar, y sé que, este, tú puedes, tú lo puedes todo, o sea, para Dios no es, no hay nada imposible. Entonces, fue ahí cuando yo creo que ya recuperé la confianza de mi esposo, y ahorita, pues, lo digo y lo he hecho anteriormente, o sea, yo no, yo no tengo esa confianza, yo estoy muy tranquila, yo durmo muy en paz, me siento muy bien, o sea, no tengo dudas realmente, no tengo ni una duda de, con mi esposo, de que se anda aquí, que anda allá, o sea, porque todo este proceso que, pues, se llegó tiempo, me llegó, me llegó a estar en este momento. Entonces, me siento ahorita en paz, me siento bien, pero sí, en un principio fue difícil. Ahora, por parte de mi esposo, creo que él también, pues, le costó, ¿verdad? O sea, más que nada por lo que ellos se culpan, por lo que ellos, este, a veces se sienten culpables de que no son merecedores, o sea, de, de que, del perdón, de, de, de volver a estar con nosotros y todo, o sea, se los he dicho muchas veces, mi esposo me pide, me pide perdón a cada, cada momento que él puede, o sea, pide perdón y me da gracias, me agradece por, porque estamos con él por la oportunidad de estar con su familia y todo eso, pero, eh, a veces que hemos tenido así alguna discusión, como que él todavía tiene ese miedo, porque lo primero que me dice es que yo no quiero perder a mi familia, yo quiero, yo, este, quiero estar con ustedes, no los quiero volver a perder, y, o sea, porque no sé si él sienta que yo en cualquier momento voy a decir, bye, o sea, ya, se acabó, este, y siempre es como que algo que él empieza, como se empieza a poner así, como que, es que no los quiero perder otra vez, es que yo aprendí a la mala, pero tuve que aprender y, y es su constante, ¿verdad? Como que todavía ese miedo, pero sí trato yo de hacerle ver, ¿verdad? O sea, claro que yo tampoco, no por nada estuve en esta lucha, no por nada, este, decidí volver a estar contigo y, este, restaurar nuestra familia, entonces, créeme que por mi parte, o sea, yo también voy a seguir adelante, sé qué problemas va a haber, pero, pero voy a seguir adelante, pero como que él todavía tiene esos miedos, lo cual es que yo también estoy trabajando en darle la confianza de, de que no, no me voy a ir, no te voy a dejar, no nos vamos a alejar de ti, ¿verdad? O sea, nosotros estamos aquí, somos una familia y vamos a seguir adelante juntos. Entonces, de mi esposo creo que es lo que más le ha costado, así como que, más bien, siento yo que es el perdonarse, o sea, como que no se ha perdonado totalmente y todavía por eso tiene esos miedos, porque le falta a lo mejor llegar a, a perdonarse completamente por, por el daño que él dice. Él dice, ¿verdad, Moni? Que ellos también tienen miedo de, de volver a caer en lo mismo, de volver a perder a su familia, ¿no? Entonces, este, así, como dices, una de las partes importantes, porque nosotros algo que repetimos mucho en lucha, ¿no? El soltar. Entonces, diríamos que después de la restauración, cuando el esposo ya está en casa y estamos viendo un cambio en él, sería nuevamente soltar, pero de manera diferente, ¿no? Ya soltar como las dudas, ya no soltar al esposo, se podría decir, como lo hacemos en lucha, soltárselo a Dios, sino las dudas, soltar las dudas, porque en realidad es eso, son las dudas las que nos aquejan, las que nos llenan de, de, de confrontaciones, de decir si estará haciendo esto, si estará haciendo el otro, y nos llenan de desconfianza. Entonces, son simplemente dudas en nuestro interior, porque pues no tenemos la certeza de nada, ¿no? Nada más es decir, seguro a lo mejor está haciendo eso, porque quedan traumas, todavía queda un shock, todavía quedan esas, pues sí, el, el decir, ¿cómo sé yo que ya cambió, que no se va a volver a ir? Entonces, pues sí, como dice Moni, una parte importante después también sería soltar. ¿Qué más les ha funcionado a ustedes, Alma o Wendo? Pues, yo en mi, en mi caso, yo compartí un poco de que, para mí sí era un poquito también difícil, o sea, ya ustedes saben, el restauración y la adaptación es un poco rara, porque es, ¿ahora qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a comenzar? Y claro, la confianza es importante. El mal es vengativo, quiere atacar, poniéndonos más dudas, inseguridades, ya que los tenemos, pero es como el siguiente paso, y ahora que yo, yo en mi caso, yo hablé con él abiertamente, ¿no? Este, yo le dije mi sentir, mis sentimientos, cómo yo me sentía, y cómo él podía ayudarme a mí a sanar ese proceso ahora a él, y claro, confiando en Dios. En la lucha tuve que aprender a soltarle, darle el control a Dios, hasta que me di por vencida y dije, ¿sabes qué, Señor? Este es tu hijo. Tú sabes cómo llegar a su corazón. Tú sabes cómo trabajar en él. Aquí está. Y tuve que soltar, yo pienso, aparte, tenemos un poquito de ese control de que para todo, no en la casa, el orden no, esto tiene que ir así, o sea, y también, no sé, mi esposo, no me gusta cómo te vestiste, te ves mejor así, o sea, es lo mismo que también soltar el control de la confianza. Confiar en Dios, que él sabe cómo hacer para trabajar, para que ellos vean que estamos dándole nuestra confianza a ellos. Yo sé que Cruz el regresó con inseguridad. Tal vez yo le pueda estar, no lo mismo, pero de que tal vez estuviera mandando los sentimientos mensajes con él. Yo lo puse, no a prueba, pero sí hablé con él, decirle, ¿sabes qué? Me sentiría mejor que para yo poder iniciar un proceso de... ...contigo, que tú seas honesto conmigo. No importa, y siempre en todo nuestro matrimonio, yo siempre le he dicho, por más duro que sea la verdad, hay que hablarla. Por más difícil que sea la situación, vamos a hablarla. ¿Verdad? Y eso es para mí, eso es como alimentar la confianza, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo cuestioné, le pregunté. O sea, yo me fui como a detalles, esto, y él me contestaba. Y yo, claro, no respondía con enojo, ni yo no le respondía. O sea, no me gustaba lo que él me decía. Me daba, es como un golpe en el hígado, pero yo respiraba profundo, me decía, ok, ¿qué más? Y así, entonces, también en el tiempo yo le preguntaba, ¿cómo quieres que yo te ayude a ti? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuáles son tus necesidades? Aparte, pienso que siempre edificar a la pareja. Siempre edificarlo, hacerlo sentir bien. No endiosarlos, pero sí edificarlos en que vamos a echarle ganas, mira, ya pasó, entiendo, vamos a hablar sobre esto, entiendo que te sientes mal, me siento mal, darle seguranza, pedir perdón cuando uno se equivoca. Sabes que yo me hago algo que aprendimos, aprendí, y él aprendió también esto. Cuando uno va a hablar y para evitar esa confianza, sabes que perdóname por verte hecho sentir mal de esta forma. No sabía que eso te causaba daño o que te hacía sentir menos o que tú te sientas atacado o que te estoy reprochando algo. Entonces, siento que es como algo que nos ayudaba a nosotros. Y claro, pues darle el abandono a Dios 100% y validar sus sentimientos de ellos, pero que también entiendan los nuestros. Entonces, esa es como una manera de trabajar esa confianza. Bueno, esa es nuestra experiencia. Pues entonces llevamos con Moni, que dice que es importante soltar, que ella fue soltando esas dudas. Alma, pues así lo que estás diciendo, a ti te sirvió mucho entonces prácticamente hablar y resolver las dudas de cada uno, de que no te quedara duda alguna. O sea, tú le hiciste preguntas, dime todo para que no quedara duda de nada. Eso fue lo que te funcionó a ti. A mí, algo que me gustó mucho, porque hay un libro muy bueno del Padre Ignacio, que se llama El sufrimiento a la paz, y habla mucho de cómo divagamos mucho en la mente. Y yo siempre les digo que la razón es enemiga de la fe. Entonces, a mí me ayudaba mucho como verlo palpable. A ver, enfocarme en el presente. ¿Qué está pasando, Victoria? Así como lo que tenía cerca, mi esposo me decía, a ver, a ver, porque a mí me daban muchos ataques de ansiedad, y yo nunca le decía a mi esposo por qué, y era exactamente por esa desconfianza. La duda entraba en mí, y pues, como dice Wendo, yo sí dejaba que la mente cabalgara, se iba lejos, y entonces me empezaba a dar así como un ataque de, así como de pánico, de ansiedad. Y mi esposo me veía y me decía, él no le tenía que decir yo nada, como que él ya lo sabía, y me decía, a ver, mírame a los ojos, ¿qué está pasando yo? Nada. O sea, le respondía respirando todo fuerte, nada. ¿Estoy aquí? Sí. ¿Me ves hablar cada rato por teléfono? No. ¿Dejo mi teléfono abiertamente a ti y a mis hijos? Sí. Entonces, no está pasando nada, tranquila, enfócate en el presente, mira, aquí estoy, no me he ido, y eso me ayudó mucho. O sea, siempre ver al presente, porque aunque él estuviera en otro lado, de repente que me entraban esas dudas, empezaba otra vez que me quería dar un ataque de ansiedad, y yo decía nuevamente, me hacía esas mismas cuestionamientos. A ver, Victoria, ¿qué está pasando? Estás aquí, tu esposo le puede llamar y él te puede contestar en el momento que tú le llames, no te están cortando un brazo, no te están cortando la cabeza, tranquila, y es enfocarme en el presente. Yo me enfocaba en el presente, en lo que estaba palpable, en lo que estaba viendo, ¿qué estás haciendo? Estoy manejando, estoy trabajando, no está pasando nada, eso ya pasó, y como dicen, pues eso es obviamente siempre, enfocarse en Dios, abandonarse en Dios, y confiar, poner mi confianza en Dios, más que en el hombre. Pero sí, de esa manera lo trabajaba yo. Esas dudas que tenía, era enfocarme en el presente. Y Wendo, no sé, nos ha comentado. Pues para mí también fue todo un proceso, yo el proceso de conocida, igual que los demás, lo viviría desde que él venía los fines de semana, yo estoy diagnosticada desde hace más de 10 años, ya casi, bueno, desde hace más de 10 años, con un trastorno que es Borderline, que es TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Para un TLP, lo peor que le puede pasar, o su peor miedo, es el abandono. Entonces, desgraciadamente me pasó a mí, y desgraciadamente los TLP fantaseamos mucho, o nos da mucho miedo el abandono. O cualquier palabra extraña que digan, o que, no sé, cualquier cosita, detallito, ya nos ponemos a pensar que nos van a dejar, o que eso, que el otro. Entonces, para mí fue difícil, pero, yo siempre tomé en cuenta, o yo en todo el resto encontré que había alguien que nunca me iba a abandonar. Que ese alguien era Dios, pues que yo podía confiar completamente en él. Entonces, yo fue a lo que me enfoqué, a que pues Dios estaba conmigo, que yo nunca me iba a abandonar, y todo eso. Pero sí, este, sí me llegaban los pensamientos, yo les comentaba hace ratito, incluso a veces todavía me llegan, de repente, así de que, ¿y qué tal si hizo esto por esto? O así, pues, o que lo veo medio raro, que no me conteste igual el mensaje, como quizá yo lo esperaba. Y en automático, mi cerebro piensa algo. Pero yo al momento corto la idea, pues, ¿verdad? Porque si no la corta uno, o sea, no tiene caso seguirla, uno la tiene que cortar. Las ideas te van a llegar, los pensamientos te van a llegar, es normal, es tu mente, o es el enemigo atacándote. Pero, pues, ahora sí que uno tiene que cortar esos pensamientos, que, o sea, tienes que acordarte de lo que ha hecho Dios en tu vida, de lo que ha hecho Dios en tu matrimonio, y pensar que, pues, Dios ya hizo un milagro, pues, ver las cosas buenas, como dice Vicky, enfocarse en lo que está sucediendo, y lo que ha pasado. Por ejemplo, a mí de repente me pasaba, de que, yo sentía que él ya no me quería. No sé, yo podía estar muy feliz toda la semana, y de repente sentía, no es que ya no me quiere, seguramente ya no me quiere, no, seguramente ya se enfadó, seguramente ya no, o sea, yo estaba segurísima que ya no me quería. Y empezaba yo a pensar todo eso. Y como dice Vicky, o sea, también de repente entraba en una crisis de ansiedad, si no, no alcanzaba a controlar, o a tener esa confianza con Dios. ¿Por qué? Por el mismo, un trastorno que yo tengo. Entonces, este, pero yo ahí trataba de pensar, no, o sea, tú tienes algo, ya lo conoces, ya sabes que te vas a los polos, por ejemplo, si él es bueno conmigo, yo puedo pensar que él me ama muchísimo, si una detalle que no me haya agradado de él, o así, puedo pensar que ya no me quiere. Entonces, yo trato de eso, de distinguir la realidad, de ver cuál es mi realidad, y de decir, no, es que no me quiera ver. Empiezo a pensar, digamos, ayer pensabas que te quería o no, no, pues sí, o ayer pensabas que estaba, por ejemplo, en mi caso, consumiendo, lo viste que hizo algo raro, no, pues no, o sea, yo solo empiezo a enfrentar eso, antes de que, de yo expresárselo a él, porque pues para él también es algo doloroso, saber que después de tanto tiempo, o él dice, o él dice, o sea, ya tengo un año aquí, o ya tenemos como, tienes otra vez dos años juntos, o de, más bien de esa ocasión, ya pasaron, ya fue hace tres años, ya sucedió eso hace tres años, y cómo es posible que todavía se siga afectando, y cómo es posible que todavía se siga afectando, pues, ¿verdad? y pues, pues, y la comunicación, mi esposo, este, hasta la fecha, cuando él viene de su trabajo para la casa, siempre, siempre, siempre me mandaba comunicación, y yo, de hecho, ya la otra vez le dije, ya no me la mande, si quieres, o sea, no hay problema, pues, ¿verdad? O sea, es algo, ah, porque él me dijo que se iba a ir a, iba a ir a unas alitas con sus amigos, y a mí de repente me empezó a dar ansiedad, porque dije, ay, y sí, y sí, ir a ir con sus amigos, porque otras veces cuando iba a las alitas con sus amigos, me mandaba la ubicación de las alitas, donde estaba, y esa vez no me mandó la ubicación, y a mí me estaba queriendo, me empezó a querer dar ansiedad, y le escribí un mensaje, pero no se lo mandé, o sea, alcancé a reaccionar, y dije, no, o sea, no le puedo mandar, no me le iba a poner, ay, ahora no me mandaste a tu ubicación, o sea, algo así, pero dije, no, tengo que ya, definitivamente, o sea, confiar bien, pues, ¿verdad? Ajá, soltar, entonces, no borré el mensaje, o sea, no se lo envié, y sí sentía ansiedad, pero me puse, pues, que había una película, me puse, así, pues, hacer, hago otras cosas para distraerme, y no, pues, obviamente no andaba con nadie más, obviamente, de hecho, llegó muchísimo antes de lo que yo me imaginé, que iba a llegar, porque estaba haciendo mucho frío, ya llegó, y ay, no, nomás porque ya habíamos quedado de ir, pero ya ni queríamos ir, pero ya no se nos comprometió, ya nos trajo, y pues, sí, yo considero que sí, para mí se ha sido difícil, pero, este, siento que lo tengo bajo control todavía, yo siento que, es normal, y que, les van a llegar muchas veces esos pensamientos, de que, chines y esto, de repente, o sea, de repente, llegan, pero, uno los tiene que controlar, y no los tienes que dejar avanzar, porque eso también lastima mucho a ellos, ¿por qué? Porque ellos, su vida, están enfocada, bueno, la mayoría, pues, este, en que recuperen la confianza, en que vean que eres bueno, y a lo mejor, o sea, han hecho todo su esfuerzo, para que uno le tenga confianza, para que uno todavía les diga, ay, no, pero, quité esto, o el otro, el otro, el de la manera que me ayudó a recuperar la confianza, fue esa, una, este, con su ubicación, ah, yo les dije que siquiera ya no me la mandara, pero él mismo dice que yo así me siento más tranquilo, o sea, él también como que siente todavía, como decimos, si él te ve tranquila a ti, él está más tranquilo, ¿no? Sí, o siente esa culpa de que dice, ay, no, o sea, no quiero problemas, pues, como dicen, o sea, yo también lo único que están tratando, una vez es con eso, o sea, ¿qué, qué caso tiene? O sea, pues, solamente es el demonio queriendo a martirizar, y queriendo romper, y queriendo que haya problemas, ¿qué caso tiene? Que uno está acá toda nerviosa, y todo así, cuando ellos realmente también están tratando de volver a formar a su familia, pues, ¿verdad? Entonces una es esa, otra es como decimos, el teléfono, pues, sin contraseñas, obviamente, este, y otra, en mi caso también queda por consumo de droga, este, las finanzas, pues, ¿verdad? Por ejemplo, yo administramos juntos el dinero que entra a la casa, y así yo sé con cuánto dinero se queda, y me doy cuenta de que no puede estar, este, consumiendo, no puede, pues, y en dado caso, pues, también digo, pues, tampoco no puede estar con alguien más, porque no, o sea, no le cuadrarían las cuentas, pues, vaya, pero ahora sí que, no hay más que recordar lo que ya Dios hizo, y pensar, o sea, pensar uno, y acordarse, de que es el demonio que quiere, una, el demonio, y otra, pues, ya el trauma que le queda a uno, pues, ¿verdad? Y ayudarle a Dios a sanar, porque hay veces que se vuelven muy difíciles esos momentos, pero también quizás, si nos tratamos de calmar, por ejemplo, este, si lo pensamos, si el esposo está aquí, o, o, por ejemplo, si vemos que está como, la otra vez, alguien comentaba que veía que su esposo estaba como que riéndose con el teléfono, ya después le comentó que quien estaba platicando, porque ya le dijo que con un amigo, o sea, en lugar de llegar y atacarlos, y decir, ay, pues, ahora con quién estás hablando, o enojarnos, o algo, mejor calmarnos, esperar, o sea, esperar a que estemos calmadas, y ya sí hablarlo, también es muy importante, y, y si no estamos junto con ellos, si estamos en otro lugar, pues, con mayor razón, que no nos den esos ataques de estarnos, este, ahora sí que, como acosigando, ¿no? Ajá, ajá, acosándolos a los pobres, que no también andan de su trabajo, y nosotros de repente nos llega la, la loquera esa de que, ay, ¿qué tal si es? Bueno, sí, creo que en ese momento, cuando tenemos más ansiedad, y estamos pensando, ¿y qué tal si no está ya, como tú, como, como bueno nos comparten, ¿no? Ahora no me mandó su ubicación, porque mi esposo también hace algo parecido, yo nunca se lo pido, él lo hace, me dice, es que así, yo estoy tranquilo, y le digo, no, no lo necesitas, le dije, ya, confío en ti, o sea, o sea, confío en ti, pero me llegan cosas, ¿no? pero confío en ti, porque pues en realidad sí confío en él, pero eso no quita que el pensamiento te traicione, que los traumas que has tenido te vuelvan a traicionar, o que salgan todavía, nada más para aclarar, esto que dijimos Wendu y yo, de enfocarnos en la realidad, en lo que está pasando, eso no lo pueden hacer las luchadoras, porque pues se enfocan a la realidad, la realidad puede estar de cabeza, eso no se puede hacer de esa manera, esto está, por eso lo estamos hablando después de restauración, cuando tu esposo ya está, tiene una conversión, ya va a misa, es cuando se aplica, pero antes de eso, acuérdense que nada más es por fe, y no por vista, ¿no? Porque imagínense, si le pusiéramos atención a nuestro esposo, todo lo que nos hacen, no, pues ya hubiéramos dejado la lucha, por eso se llama, este programa, ya no estoy restaurada, chicas, esto no, no quieran ver al esposo, ah, pero mi esposo no hace nada por mí, porque ya las oigo, ya las veo ahí en los comentarios, tres, pero entonces mi esposo no me quiere, porque pues ya me abandonó, ya, no, 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 ese es el proceso de lucha, estamos hablando después de la restauración. Y que incluso después de la restauración, ah, que incluso después de la restauración, hay que enfocarnos, sí en los hechos, pero todavía más en Dios y en su promesa, porque todavía va a haber cosas, que uno de repente se enfoca en los hechos, en ese momento, por ejemplo, yo ese día, no, pero es que ahora no me abandonó la ubicación, seguramente ya se fue a otro lugar, o sea, incluso en eso, incluso después de la restauración, puede traicionarnos eso, entonces me puede enfocarnos realmente en la promesa de Dios, pero sí tratar de ver las cosas buenas y positivas que van a hacer. Que ellos hacen exactamente. Sí, porque en mi caso también mi esposo, pues, pues sí, también llegó ciscado, ¿no? Como dicen, tanteando en el agua los tamales, como decimos en México, también diciendo, a ver si esta mujer no va a hacer lo mismo, o como dice Wendo ese rato, decía, ¿qué tal? Mi esposo también pensaba eso, que yo iba a cobrar venganza, no, esta va a ser bien linda, y después, no, me dan la apuñalada por la espalda, o sea, pero no, o sea, gracias a Dios, pues no sé, ese era el pensamiento de él, fíjense, cómo, cómo tienen la visión de nosotros, nuestros esposos, o sea, cómo es que nos ven pensando, que íbamos a cobrar venganza, hasta dónde ha llegado el enemigo, es que León piensa que todos son su condición, dale, la verdad, no, yo, algo que también ahorita se me vino a la mente, Cruz, a veces, pues dándome seguridad, o comportándome, abrazándome, de repente, pues claro, uno tiene ataques, eso ya lo hemos compartido, van a haber ataques, sí, los tenemos, sí, pero, es importante hablar cómo poder deslizarlos, a lo mejor, cada caso es diferente, como digo, el mío, fue una restauración diferente también, y de repente, me pasaban ataques, y me decía, ¿qué tienes? y le digo, me siento mal, me abrazaba, me besaba en la frente, me decía, perdóname, me volvía a decir, tú no te mereciste nunca esto, nunca fue tu culpa, esto no hubo ningún motivo de que yo hiciera, tú no merecías esto, y ahora, como, bueno, ya no, pero al principio, me decía, yo le decía, oye, pero, ¿crees que, o sea, o sea, esperando si se arrepentía o algo, ¿no crees? y me decía, mira, no, ya este punto, a mi vejez, a mi edad, y por lo que hemos pasado, y lo que Dios ha hecho, sería muy tonto de mi parte, hacer lo mismo, dice, porque ya sería, ya sería tentar a Dios, dice, tentarlo, dice, o sea, ya no me quedas volver a hacer lo mismo, ya aprendí mi lección, ya aprendí, siempre vamos a llevar esa culpabilidad, nosotros los que fallamos, toda la vida, sabemos, y se nos da vergüenza, lo único que uno no quiere es que nos echen en cara, pero, si da vergüenza, y llevar esa vergüenza todo el resto de tu vida, saber, qué hiciste tú, qué hice yo, cómo fallé, y cómo tú luchaste, y por todo lo que tuviste que pasar, y sufriste, para volver a hacerlo otra vez, y dice, no, ya, ese es, o sea, ese es tiempo perdido, o sea, es mejor decir, sabes qué, mejor no regreso, y ya, entonces, ellos también regresan con eso, siempre van a llevar esa culpabilidad, siempre van a llevar esa culpabilidad en su corazón, verdad, pero para decir, hoy es un nuevo día, y, y que Dios me bendiga en este día, mi propósito es hacer feliz a mi esposa, o sea, hacer feliz a mis hijos, hacerme feliz, empezar de nuevo, voltear la página, y ahora, qué sigue, qué sueños, qué nos falta por hacer. Sí, tienes razón, porque fíjate que mi esposo también siempre está con ese, no sé, ese remordimiento, de que siente que perdió mucho tiempo, dice, y de qué sirvió, si de todas maneras yo iba a volver a regresar a mi casa, no sé, como que no se lo perdona, y quiere recuperarlo como el lugar, y yo veo que hace tanto, no, y como decíamos hace un rato, pues nosotros todavía nos entra la duda, todavía nos entra la desconfianza, pero gracias a Dios, y bendito Dios, pues que ahora nuestros esposos nos entienden, porque antes era de que mi esposo me podía criticar por eso, porque tú te lo buscaste, no, y estamos así por ti, y es tu culpa, y, y pues tú lo decidiste, y tanto que tú me hiciste, y ahora no, o sea, ya no es de que me lo echan cara, al contrario, dice, perdóname, yo voy a hacer que, pues, que vuelvan a confiar, a confiar, porque es todo, porque la confianza se pierde nada más de la esposa, sino de la familia entera, ¿no? porque los niños también me imagino que les ha de quedar, pues esa desconfianza, decir, y si mi papi se vuelve a ir, o cuándo volverá a pasar, también han de vivir con ese miedo, entonces imagínense, esa toda la familia, es, es volver a, a confiar, pero todos, no todos en familia nuevamente, no sé, cómo lo vivirían sus, sus, ah, pues Moni si nos platicó sus esposos, cuando llegaron a casa, no sé, el esposo, cuando, cómo lo vivió, cuando llegó tu esposo a casa, bueno, nuevamente de volver a, a recuperar la confianza, en él mismo, y, y en ti también, en decir, cómo me irá a recibir, pues, yo creo que mi esposo, eh, mi esposo ya llegó muy contento, ya llegó, cuando llegó aquí, ya sabía él que lo íbamos a recibir bien, este, si fue muy planeado todo, eh, yo siento que ella tiene confianza, cuando llegó a la casa, pero, eh, por ejemplo, no hemos estado trabajando también con las niñas, eh, tenemos una niña de cinco años, y ella, a veces en preguntas que le hacemos, por ejemplo, ay, cuál, cuál es tu mayor deseo, ella lo que contesta es, que siempre somos juntos en familia, nosotros, que nunca nos separemos, o sea, detallitos, así que, que a mí me hacen ver, que, a lo mejor, aunque no lo diga, o sea, tiene algo, pues, ella, tiene ese miedo, se le quedó, entonces, yo le digo a él, tú cada vez que puedas, este, dile, eh, igual yo, pues, nunca nos vamos a separar, este, ni de chiste decimos de que, de que, ay, me voy a ir, o esto, lo otro, o sea, si hay veces, acá en México se utiliza, no sé, ella, eh, que si los niños se portan mal, este, ay, ya, ya, va a llegar a tu papá de trabajar, este, pórtate bien, o que te va bien arreglada, porque si no se va a regresar, eh, o sea, no, 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 para nada ese tipo de comentarios, ni de que yo me voy a ir, ni de que tú te, o sea, no, 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 es algo completamente prohibido en esta casa, por el mismo trauma que ya hay, y ella, sí, a veces que le pregunto, aunque no lo expresa abiertamente, este, ella sí, así dice, ay, pues que siempre estemos juntos, y que nunca nos separemos, y que no sé qué, y yo le digo, y le decimos que nunca nos vamos a separar, hija, siempre vamos a estar juntos, y que no sé qué, pero bueno, es algo que hemos estado hasta la fecha trabajando, porque sí, también hubo, ese problemita, pues, y también la otra niña más chiquita, también a ella le tocó, y mi esposo se tocó cuando ella tenía siete meses de nacida, entonces, ella, sí, estaba muy pequeña, ella lo quiere mucho, y también, eh, un día que, por ejemplo, los jueves es el día que se queda con su mamá, es el día que él va a visitar a su mamá, porque ese día acordamos, porque como de primero no, eh, no había buena relación todavía, o no se restauraba la relación de la familia, optamos porque él fuera un día, después de su trabajo, y se quedaba a visitarla, para que pudiera pasar el fin de semana con nosotras, entonces, el jueves se queda, va con su mamá, la visita, se queda a dormir ahí, y de ahí se va a su trabajo al siguiente día, entonces, la niña chiquita todavía, el día que no viene, dice, pero va a venir mi papá, y va a venir mi papá, o, o despertado, y dónde está mi papá, o sea, y mi papá, y mi papá, y así, uno que es adulto, nos queda en shock, sin miedo, ahora imagina, ahora sí, yo creo que es, todo, este, ir, este, trabajando también en los niños, este, eso, pues, igual, a nosotros a ella les hemos preguntado, de hecho, hace poco, hace como una semana, a mi esposo les preguntó, eh, porque mi esposo les pidió disculpas, después, entonces, nunca les he pedido disculpas, porque me fui, y les pidió disculpas, y, y yo les dije a ellas, que si ellas pensaban, que su papá se podía volver a ir, y las dos dijeron que no, que o sea, que ellas estaban segurísimas, de que, ay, qué bueno, si vayan, pero de todas formas, como que los inconscientes, si les queda, y si queda esa mierda, fíjense que importante, no restablecer la confianza, y restaurar todo, pero en familia también, no, porque todos, todos salimos dañados en esto, o sea, nadie sale beneficiado en un divorcio, ni una separación, todos salen dolidos, y dañados, entonces, este, en resumen chicas, ¿cuál serían, eh, los puntos, para poder restablecer esa confianza? A ver, Moni, Moni, que es la que anota todo aquí, con nosotros. Bueno, sería como el soltar, eh, poner todo en manos de Dios, la comunicación, el dejar las cosas claras, entre uno y el otro, cualquier cosita, que tengamos dudas, platicarlo, este, que otro, otro punto, pues yo pienso también, que el continuar, o este, haciendo oración, que no dejemos de orar, eh, no dejemos de depositar nuestra, nuestra fe en Dios, y pues, no sé si, que más podamos decir, ah, y pues el restaurar también en familia, ¿verdad? Que lo que hablábamos, ahorita al final, ¿verdad? Hacer la restauración, no solo en nuestra pareja, sino que en toda nuestra familia, con nuestros hijos. recuperar la confianza, sí, enfocarse, como decíamos, bueno, no solamente en lo malo, sino en todo lo bueno que ellos también están haciendo, porque a veces nos olvida darles ese crédito, del esfuerzo. Pues sí, creo que en resumen, por lo que hacen. Sí, agradecerles, sí, a nuestros esposos. Pues en resumen, sería eso, chicas, este, pues nos despedimos, y nos vemos en el siguiente capítulo.